El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, encabezó una rueda de prensa en la que presentó los resultados de su gira por Japón, en la cual, dijo, visitó varias empresas del sector automotriz, logrando concretar al menos tres inversiones para este año con un recurso superior a los 150 millones de dólares y la generación de más de 2.300 empleos. Una reunión con el embajador, lo han cargado, Unipres, cena con jóvenes aguascalienteses en Japón, la verdad que muy, muy interesante. En Toyota, la verdad, también impresionante la empresa Toyota, no es solamente los autos, es Toyota Tucho y la verdad que también con una diversificación impresionante. La Cámara de Comercio de Nagoya, que también fue de mucha utilidad, en Calzón y Cansei, que es una empresa ya establecida, en Nissan, en Yatco, en JICA, y fueron todas las reuniones. Muy bien, en resumen, los resultados que se dieron. Son tres nuevas inversiones, dos ampliaciones y una nueva inversión. Generarán aproximadamente 2.300 nuevos empleos, con una inversión aproximadamente de 150 millones de dólares. Con la finalidad de profesionalizar la mentefactura de Aguascalientes, seguirán realizándose proyectos de movilidad estudiantil, pero además se establecerá un programa para que estudiantes, trabajadores y egresados puedan ir a Japón a capacitarse en las principales empresas niponas y así ser más competitivos a su regreso al Estado. 50 de los mejores alumnos de Aguascalientes, egresados, puedan tener su primera chamba en Japón. O sea, uno o dos años, hacer un intercambio en esa parte, como le llamamos movilidad estudiantil, ahora va a ser un tema de movilidad laboral y poderlos colocar en su profesión, que van saliendo de egresados de LITA o de la Tecnológica del Norte o de la Politécnica, puedan irse a trabajar a Japón en la propia especialización que tienen y posteriormente regresarlos ya con una capacitación de primer nivel, a ocupar sin duda en las mismas empresas japonesas o poder ellos mismos crear su propia empresa, ya con una especialización muy a fondo. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.